Bien, vamos a hacer ahora un momento de oración. Invito a que hagan un semicírculo. Nuevamente un círculo, ya. Un círculo nuevamente. Invitamos a los papás también. Invitamos a los papás, los adultos que están aquí presentes. San Juan Bosto también que está... Bien, invitamos a todos los papás también a participar. A pesar de eso, mira, aquí está la hermana también. ¿Qué santa es usted? La Madre María de San José. ¡Oh, y la Madre María de San José! ¡Mira qué maravilla! Entonces aquí puro santo. Por acá tenemos también, póngase más adelante, San Juan Bosto. Y queremos agradecer a todos los que han hecho posible esta hermosa actividad, sobre todo la catequesis, la pastoral juvenil de nuestra parroquia. Y queremos hacer un momento de oración. La lluvia nos cambió un poquito el plan, pero no íbamos a suspender esto porque es maravilloso enseñarle a los niños y a los papás también y a los jóvenes la importancia de ser santos. Entonces, yo los invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. ¡Y con su Espíritu! Oremos. Derrama, Señor, tu bendición sobre todos nosotros en este día que celebramos la fiesta de todos los santos. Hoy queremos ser luz como tú nos invitas, Señor, para dar a conocer las obras de tu amor por medio de nuestra vida. Y como los santos nos animas a vivir para vivir según tu voluntad y así transformar nuestras vidas en la vida ordinaria por medio de las cosas extraordinarias. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen María, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de quiénes somos nosotros. Aquí habemos tres santos. Mira qué bonito. Y qué importancia es ser santo hoy día. Jesús nos invita a la santidad. ¿Quién nos puede decir qué es la santidad? En forma muy sencilla. Dos palabras. ¿Qué es ser santo? ¿Cómo lograr ser santo? A ver, escucho. Uno, dos, tres. ¡Ah! Están los regios. Los catequistas tampoco, no están. ¿Por qué podemos ser santos? ¿Cómo podemos ser santos? A ver. ¿Qué nos enseña ser santo? ¿Qué nos enseña ser santo? Jesús. Ya, uno más fuerte. ¿Qué nos enseña ser santo? Jesús. Eso. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios que es Padre. Entonces, Él nos dice, Hagan tú, perdón. Él nos dice, Sean santos como yo soy santo. O como vuestro Padre celestial es santo. ¿Y qué significa ser santo? Significa hacer la voluntad de... Dios. La voluntad de Dios. Eso es ser santo. Cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Por medio de los... De los mandamientos. De los mandamientos. Ya, vamos poquito a poquito descifrando entonces este gran camino de la santidad. Entonces, ¿quién fue la primera santa? La Virgen María. Amén. ¿Por qué fue santa? Porque nació sin pecado. Porque nació sin pecado. Y dijo cuando el ángel Gabriel, ¿qué le dijo ella? Sí. Le dijo que sí. Cierto, muy bien. La Virgen le dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Y se encarnó el Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María. Entonces, la Virgen nos enseña que si queremos ser santo, debemos decir sí a la voluntad de Dios. Hacer las cosas como Dios nos enseña. Y para eso nos ha dejado los diez mandamientos. Para eso la Iglesia nos enseña como madre y nos educa con el catecismo. Para poder aprender las cosas de Dios y así hacer nuestra vida ordinaria, común, de forma extraordinaria. Hacer nuestra vida un poquito mejor de la que hacemos. Entonces, en la Iglesia hay muchos santos, muchos, miles, millones y millares, podríamos decir. Uno, son los santos que conocemos, canonizados por la Iglesia. ¿Qué santos conocen? A ver, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿qué más? San Alberto Hurtado. San Antonio María Zacarías. Padre Pío. San Antonio María Zacarías. Santa Teresita. San Antonio María Zacarías. Muy bien. Hay grandes santos. Y por qué, pero a pesar de ellos, también hay otros santos que son de nuestras familias. Así es, porque muchas personas mueren en estado de gracia, o sea, sin pecado grave. Y están un tiempo en el purgatorio y en la misericordia y el amor de Dios los lleva a descansar a la eternidad. Entonces, a lo largo de estos dos mil años, después de Jesucristo, conocemos muchos santos. Y aquí habemos tres representados. Vamos a ver quién es San Juan Bosco. Tal vez, dice el otro. Lo descubrí un poquito. San Francisco de Asís. Que este atuendo es original, no de San Francisco, no, pero sí de los padres que están aquí, en Chiloé, en la capilla San Felipe de Jesús, están los padres franciscanos. Y el padre Ricardo, con mucho agrado, me prestó su propio hábito. Esto no es un disfraz. Este es un propio hábito de un padre franciscano. Y San Francisco de Asís fue un joven que tenía unos grandes privilegios, o sea, que venía de una familia educada, con dinero, etc., y lo envían a la guerra. Él va a la guerra y en la guerra descubre cómo Jesús lo llamaba. Entonces, le dice al papá, le dice, padre, voy a dejar todas mis riquezas y me voy a seguir a Jesús. Pero los papás, esa noticia no les gustó. A San Francisco los padres lo llevaron a un calabozo, lo encerraron, lo llevaron a una cárcel, porque pensaba que estaba loquito. Entonces, ¿cómo iba a dejar todos esos privilegios y seguir a alguien que ni siquiera nadie lo conocía? Pero San Francisco, una voz interior le decía, sígueme, sígueme. Es la voz que nos dice a cada uno de nosotros, por eso estamos en la iglesia, sígueme. Jesús nos llama. Entonces, San Francisco de Asís, luego los padres lo sacan del calabozo y le dice, ya. Entonces, vas a recibir todos los bienes y vas a recibir nuestra herencia y vas a seguir. No, le dice él. Yo voy a seguir a Jesús. Se saca todas las riquezas que tenía, sus vestiduras, su armadura, y le dice, le entrega todo. Dice la historia que quedó casi desnudo delante de los que estaban ahí. Y toma un trozo de tela muy sencillo, color café, y se hace el mismo un propio atuendo. Y le dice, voy a seguir a Jesús de forma radical. Por eso se le llama un segundo Jesús encarnado en San Francisco de Asís, porque toma la palabra de Dios muy en serio. Y es así como el Señor le regala dones. Es el santo que nos enseña a cuidar y amar la naturaleza, porque tenía una sensibilidad a las cosas de Dios muy grande, que cuando caminaba por los bosques, los animalitos se le acercaban. Les hablaban. Un león un día iba caminando, no, no era un león, pero era un animal un poquito furioso, un lobo, exacto, un lobo, y se le acerca y lo mira así como querer atacar. Y el San Francisco le dice, tú no eres malo, tú eres bueno, porque Dios te ama. Y el lobo bajó su orejita y se le acercó y le hacía cariño. Los palomas, cuando se asentaba a descansar, las palomas se le acercaban y danzaban en torno a San Francisco de Asís. Las flores, cuando caminaban, les hablaban, las flores le decían, cállate. Incluso las piedras, dice la historia. Es una sensibilidad maravillosa que tenía a la gracia de Dios. Entonces San Francisco dice, Jesús le dice, restaura mi iglesia, construye mi iglesia. Y muchos que lo escuchaban y lo veían, querían seguir a San Francisco. Cuatro grandes hermanos siguieron a San Francisco y le hicieron, queremos ser como tú. Bueno, vístanse como yo, y así fue formando una gran comunidad de franciscanos. ¿Por qué? Porque él mismo fundó esta orden de San Francisco. Y es así como una orden mendicante. ¿Qué significa mendicante? Mendigaban el alimento. Tenían su hogar, tenían su casa, pero no trabajaban. Predicaban la palabra de Dios por las casas y vivían de lo que la gente les regalaba. La comida que ellos comían era lo que la gente les regalaba. Hasta el día de hoy ellos siguen siendo mendicantes y también siguen predicando la palabra de Dios. Es así como San Francisco de Asís recibió el gran don de ser llamado a la casa de Dios, o sea, al cielo. Y recibió el don de la santidad. Ese fue San Francisco de Asís y nos invita también a todos de ser como él, de ser como Jesús, o sea, abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Y vamos a conocer algo ahora de quién? De la Madre María de San José. Madre María de San José. ¿Quién era la Madre María de San José? En la santa muy buena. En la santa muy buena. Y le dijo sí a la voluntad de Dios. Eso, muy bien. Le dijo sí a la voluntad de Dios. Entonces, en este día que celebramos la fiesta de todos los santos y como parroquia, estamos celebrando también la fiesta de la luz, porque como católicos celebramos a Jesús que está vivo, resucitado. No celebramos la fiesta de los muertos, celebramos la fiesta de los vivos, o sea, la fiesta de la luz. Y agradecemos a todos los que han participado para hacer de este momento también un momento de alegría, de poder compartir como catequesis, de poder compartir con los jóvenes, porque Jesús nos llama a ser santo. No nos olvidemos de eso. También yo puedo ser santo. No se lo saquen de su cabeza. Jesús me llama a ser santo. Eso nos llama a ser como Jesús nos invita a ser. Entonces, los voy a invitar ahora a agradecer a Dios por este momento. Nos vamos a tomar de las manos y vamos a hacer una oración que es la oración del Padre Nuestro. Eso, tome la manito. Y vamos a decir todos juntos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen María vamos a juntar nuestras manos, como ella nos enseña la oración, que nuestra oración se eleve a Dios, para que digamos sí a la voluntad de Dios y podamos así cada día buscar la santidad de nuestra propia vida. Decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, la batucada. ¿Están o no? ¿Todavía no llegan los chiquillos? Sí. Oh, ya. Vamos a esperar que lleguen los chiquillos que salieron a comprar. Y, pues entonces, por mientras, vamos a cantar una canción que es mi batallita de batalla. Siempre canto la misma, pero no importa. Ya. Que se llama El amor de Dios. ¿Se la saben o no? Es maravilla. Ya, esa estupenda. Todo aquí se la tienen que saber y si no se la saben la vamos a aprender. La mímica es muy fácil. Aquí la Madre María de Jesús me va a enseñar, nos va a ayudar también. Uno, dos, tres. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él. Tan bajo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan bajo que no puedo estar afuera de él. Tan alto que no puedo estar afuera de él. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!